Hola, buenas tardes, estamos con Katia Morales, realizadora y productora de Cine Documental. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Katia. Queríamos que nos platicaras un poquito sobre qué es un pitching. Bueno, un pitching es la prueba al oral sobre un proyecto. Digamos que tú como realizador debes de tener tres pruebas. Una que es escrita, con lo cual presentas una carpeta, dónde viene tu sinopsis, dónde viene un guión, dónde viene un tratamiento audiovisual, la intención de hacer tu proyecto, la estrategia de distribución, todo un compendio al escrito. Esa es tu primera prueba. Después tienes una segunda, que es un teaser, que es un borrador de cómo va a ser tu proyecto, cómo es, qué características técnicas tiene, pero también a nivel de calidad fotográfica, a nivel sonoro, ¿no? Es una prueba o un demo, de algún modo, de lo que va a aparecer tu película, ¿no? Y la tercera prueba es la oral. Es decir, cómo tú presentas ese proyecto para enamorar a alguien, que puede ser tu potencial coproductor, financiador, distribuidor, ¿no? Es vender al oral de manera muy sintética, de en pocos segundos, tu historia. ¿Qué vendemos los cineastas? Historias. No hay otra. ¿Cuánto tiempo se les da en un pitching? Dependiendo del formato y dependiendo de dónde lo estés presentando. Por ejemplo, tienes formatos más largos en el marché du film, en los festivales grandes, que te pueden dar hasta 5 o 7 minutos, ¿no? Entonces lo que haces es presentas al oral tu proyecto y después lanzas el teaser, ¿no? Y ahí en total son unos 15 minutos, ¿no? Entre lo que presentas, la proyección y algunas preguntas. Pero es muy rápido. Y hay otros formatos, por ejemplo, en Docs MX, que son también, ¿no? 5 o 10 minutos, que pueden tener un formatito un poco más expandido y puede ser más interactivo, te pueden interrumpir para hacer tus preguntas, ¿no? Según quién esté sentado y según el interés que tenga. Y hay un pitch muy famoso que es el elevator pitch, que si un día te encuentras a del toro en el elevador, pues le vas a hablar de tu película y le vas a explicar en 60 minutos, en 60 segundos, de qué va tu peli, lo vas a enamorar de tal suerte que ahí no te va a decir, claro, te doy 2 millones de pesos, ¿no? A lo mejor lo que va a suceder ahí es solamente que te compartas su tarjeta de contacto para que tú puedas después enviarle la carpeta, el teaser, ¿no? Y ese es un elevator pitch 60 segundos. ¿Qué foros tenemos de pitching en México para quienes pretenden buscar recursos o vender su película? Bueno, hay desde una propuesta con el INCINE, ¿no? Desde ese tipo de juntas que pueden existir para presentar a una institución pública, ¿no? Digamos, un proyecto, pero pueden estar sobre todo en los lugares de festival, ¿no? O sea, está Morelia, está toda la parte de Cabos, que también tiene espacio para presentación de pitching, está Guadalajara, que también tiene un mercado súper importante para toda la parte de cine y audiovisual, está DocCMX, la plataforma de ellos, donde puedes ya hacer un pitch especial sobre documentales, ¿no? Y después están otros foros más internacionales o regionales, como el caso de Ventana Sur, en Buenos Aires, ¿no? Que está muy relacionado con Marchand Film y que ahí ya es un formato más industrial, donde debes de tener una presentación clarísima, ¿no? Y toda esta posibilidad de vender algo de manera contundente, clara y diferente, ¿no? También, por ejemplo, he estado en un pitch donde, que en ese caso era ficción, donde los productores apostaron por hacer una puesta en escena, ¿no? Como hacer una dramatización, como si fuera una especie de escena teatral de uno de los fragmentos de la película, ¿no? Entonces era fantástico porque tú veías y estabas sintiendo que los actores estabas involucrándote de una manera muy clara en la narrativa de la película. ¿Tú como productora, cuando te presentan un proyecto, ¿qué es lo primero que buscas o lo primordial? Lo primordial es que haya una historia diferente, ¿vale? Lo segundo es que haya un respaldo que me pueda avalar que esa película se va a hacer, ¿no? Que no va a haber ninguna falla, que no va a haber como, ah, ya no lo hice, medio flojera, lo voy a abandonar. Que el director, y quien esté liderando la parte creativa, tenga un currículum bueno para decir, claro, no hay riesgos de invertir, de destinarle tiempo, dinero, fondos, esfuerzo, y que se caiga, ¿no? Y lo otro es que sí me cuentan, me cuentan historias diferentes, necesarias. A mí me gusta mucho el documental, pero no solo. O sea, creo que también desde, hoy desde una ficción puedes, a veces, hacer un documental también súper preciso, ¿no? Pero depende de eso, ¿no? De las historias. Yo estoy cansada de las narrativas que aportan a los clichés y a los estereotipos de los machos, de los cantantes, este, apenas veía unos proyectos de un concurso estatal y era como, ¿de verdad queremos escuchar historias de los mariachis llorones? ¿O de verdad queremos estudiar, más bien, tener producción de historias, de animación, que hablen otra vez de los nahuales y del pulque, ¿no? O sea, creo que hoy estamos en una etapa mucho más avanzada en cuanto al contexto en el que México hoy vive, como para que me sigas contando clichés, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Nuevas historias, historias frescas, historias necesarias, historias desde un punto de vista diferente, ¿no? Que quizá tengan protagonistas mujeres, ¿no? Creo que ese es el enfoque al que hoy me dirijo. Hablando precisamente de los clichés, ¿qué es lo que se está moviendo en el mercado internacional de documental? Porque pareciera también que en México no, a muchos realizadores no les interesa mucho y que, o siguen creyendo, sobre todo los cineastas en formación, que lo que se mueve es solo la ficción. Bueno, el documental en México hoy goza de una excelente salud a nivel de alcance internacional, ¿no? O sea, documentales como La Libertad del Diablo, ¿no? Que han estado súper premiados, que han tenido una recepción en Europa muy fuerte, ¿no? Tienes también este documental de hasta los dientes que, si bien habla de una problemática mexicana, pues también ha logrado trascender fronteras y genera un interés internacional. El problema es que son proyectos muy, muy pequeños y el problema el problema también es que son muy pocos cineastas alcanzando ese nivel de profesionalización, ¿no? Ese nivel de manejo cinematográfico. Entonces, tienes un pool de pocos proyectos, ¿no? Que no alcanzan, digamos, o sea, que no son una masa sólida, ¿no? Pero en realidad hoy el documental en México tiene sobre todo una visión autoral muy fantástica, muy buena, muy importante, que estaba siendo valorada y lo puedes ver con los premios, ¿no? Este, 81 premios de Libertad del Diablo. Hasta los dientes, o sea, premios del público que se acaban de llevar en Sanate, se acaban de llevar también en, me parece que fue Guadalajara, en Morelia. Entonces, o sea, hay un interés, ¿no? El documental se está abriendo hoy de, de más espacios, lo que pasa es que no, no, no todo el mundo está enterado, ¿no? Del formato, ni tiene la facilidad de acceder. Entonces, no hay, mientras no tengamos más espacios de distribución, mientras no formemos a audiencias, ¿no? Creo que vamos a seguir batallando para encontrar nichos, para encontrar públicos, para un formato como el documental. Y además hoy el documental se está expandiendo muchísimo. Hoy el documental tiene formatos que son interactivos, que van a web, que tienen componentes multiplataforma, en donde hay aplicaciones, hay realidad virtual, ¿no? Y eso es fantástico. O sea, el documental a nivel de innovación del lenguaje fílmico, o sea, tiene una posibilidad genial, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde tendremos que buscar, formarnos, entender, investigar qué es lo que está pasando. Sí, claro, y la venta que tiene nada más la distribución, que están teniendo más distribución los documentales latinoamericanos que las ficciones. Así es. Sin embargo, siga habiendo una producción de películas que se quedan enlatadas y no encuentran en una ventana. Sí, sí, por ejemplo, todo lo de género, ¿no? El de terror. O sea, porque no es fácil hacer una buena película de terror o de género o un western o una comedia de verdad bien hecha. O sea, no es tan sencilla esa ecuación. Y lo mismo pasa con el documental. Un documental que tenga una buena investigación, ¿no? Que eso es algo de lo que se cogea muchísimo. La gente cree que puede un cineasta acercar su fenómeno nada más porque sí de pronto es una película. Pues no, la verdad es que implica mucha investigación, mucho tiempo de acompañar procesos, etapas, vida. Estás documentando vida de personas. Entonces, eso no responde de pronto a lógicas de termina y firma aquí la carta de distribución, ¿no? O sea, estás acompañando otro tipo de procesos de vida que no son tan sencillos, ¿no? Entonces, la gente le rehúye, le rehúye bastante al documental porque es más difícil, ¿no? Y no hay tantos fondos ni tantos mecanismos y luego ya cuando lo terminaste resulta que no hay públicos para ver el proyecto, ¿no? Entonces, es delicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vera. ¿Por qué no le dices al público de cineastas en México? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos contactarte? No sé, teléfono, mail, redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Twitter con arroba katiamoralesg y en Facebook katiamoralesgaitan y bueno, tengo una página web donde pueden también revisar otros proyectos que es www.katiamoralesgaitan.com Perfecto, muchas gracias. Gracias.